¡Año de cambio! Y estamos en este trimestre de necesidad. Hoy quiero hablarles acerca de cambiar el corazón. Cambiar el corazón. Desde aquí el capítulo 36, verso 26, leemos así. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y a vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¡Aleluya! Hermosa palabra. ¡Amén! Mis hermanos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él nos proporcionó una naturaleza y unas características que nos distinguen de los demás seres de su creación. El intelecto, las emociones y la voluntad son esas características que nos distinguen de los demás seres vivos. La sociedad considera que estas características están alojadas en nuestra cabeza, en nuestra mente. Sin embargo, la Biblia las ubica en el corazón, citándole como el centro de todo. En Proverbios nos dice que del corazón mana el qué? La vida. Del corazón mana la vida. Y ahí lo ubica la Biblia. Por eso nos habla de que meditamos en el corazón, guardamos cosas en el corazón, maquinamos el mal en el corazón, dudamos o creemos en el corazón. Lo cual tiene que ver con el centro de nuestro intelecto. También es el centro de nuestras emociones, porque ahí la Biblia expresa que el corazón es alegre, el corazón ama, el corazón se duele, el corazón se aflige, el corazón se turba, el corazón es humilde, etc. Y así mismo también es el centro de nuestra voluntad, al citar la Biblia que el corazón se endurece, es decir, que lo endurecemos, se revela, decide o determina, el corazón busca, etc. Es decir, que nuestro corazón revela lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. O sea, que nos muestra o muestra ese corazón, nuestro corazón muestra lo que somos en una palabra. Y ese corazón, Dios lo creó conforme a él, conforme a su voluntad, lo creó bueno, conforme a la naturaleza divina. Pero por causa del pecado, por causa de la desobediencia, ese corazón fue manchado, entró el mal en él. Ese corazón cambió esa naturaleza y afectó para mal a toda la humanidad hasta el día de hoy. Pero, gloria a Dios, Dios siempre tiene buenas noticias. Él siempre da una oportunidad, dio una oportunidad y sigue dándonos oportunidad en el día de hoy para que haya un cambio en ese corazón para bien, para que haya una restauración, una vuelta a su origen con el cual fue creado. Y cuando de restauración, transformación o cambio se trata, no puede hacerse nada si primeramente no es cambiado el corazón. Hablamos de cambio, si estamos en un año de cambio, pero puesto que el corazón es el centro de todo, obviamente lo primero que debe de cambiar es el corazón. Y no se trata de un cambio personal en nosotros o un cambio en las relaciones con los demás, en lo que afecta a nuestra humanidad y demás. Va mucho más allá. Es un cambio que afecta al lugar donde estamos, al entorno donde vivimos, sea nuestro hogar, sea nuestro trabajo, sea nuestra vecindad o sea en la iglesia también, obviamente. Todo comienza, ¿dónde? En el corazón. Y Dios, que lo sabe mejor que nosotros, pues viene y se enfoca en ese corazón, en ese cambio del corazón. Y este pasaje de Ezequiel nos habla de esa necesidad de cambiar el corazón. Yo no sé si tú eres consciente, no sé cuántas personas que estamos aquí o que están allá en este momento, en el culto, a través de Internet, saben que necesitan un cambio de corazón. Creo que es bueno que pensemos que cada día necesitamos que nuestro corazón haya un cambio continuo. Y cada vez pueda ser más conforme al corazón que Dios nos dio. Ahora, lo primero que vamos a ver aquí es la condición del corazón. La condición del corazón endurecido. La condición del corazón de Israel era de un corazón de duro, de dureza. Era un corazón de piedra, dice ahí la Escritura, un corazón de piedra. Y cuando meditamos en ello, obviamente entendemos que un corazón de piedra es un corazón frío, rígido, impenetrable e insensible. Estaba tan endurecido su corazón que no podían recibir nada de Dios. ¿Por qué era un corazón de piedra? Porque un corazón endurecido no recibe nada de parte de Dios, no está en disposición. Y seguramente habremos escuchado muchas veces decir, tienes un corazón de piedra. No sé si alguna vez a alguien le dijeron eso, si te han dicho eso, vamos por mal camino. Pero es una expresión que todos conocemos y que no sé si alguno de nosotros, bueno, yo sí lo sé. No sé si a vosotros alguna vez le han aplicado esa expresión. Pero es una expresión que no agrada a nadie. No es una expresión agradable porque está indicando que te están definiendo o me están definiendo, nos están definiendo como duros, insensibles, indiferentes y faltos de toda emoción. ¿Cuántos me entienden? Así era la condición de Israel, tan duros de corazón que, como he dicho antes, no podían escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cuál era la causa o cuál es la causa que puede llevarnos a tener un corazón de piedra? Especialmente, aunque nos cueste creerlo, especialmente los creyentes. Porque Dios está hablando a un pueblo que conocía a Dios o, por lo menos, que tenía conocimiento de sus leyes y de toda la instrucción que el Señor les había dado de siempre. Lo primero que nos lleva a tener un corazón duro es la desobediencia a Dios. Nos dice, aquí en el libro de Éxodo, un ejemplo muy claro en ello, en el capítulo 5, vemos ahí al faraón y dice la escritura ahí en el versículo 1 del capítulo 5, Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, note bien aquí esta respuesta, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón se creía, era considerado como una divinidad y como tal se comportaba y no aceptó reconocer a Dios como el Dios soberano, como un Dios que estaba por encima de él. Se creía con derecho y con autoridad. O sea, Dios tuvo que tratar con él y con todas aquellas deidades que en Egipto se consideraban como tal. Por eso la última plaga vino contra él. Porque las demás plagas que tenían que ver con el sol, con la rana, es decir, eran dioses, eran dioses en Egipto que eran adorados y Dios les dio a todos en justamente esas divinidades, mostrando así que era el Dios todopoderoso, el que estaba por encima de cualquier deidad que los hombres considerasen por encima de él mismo. Y vino todo contra él y él tuvo que juzgar. Él no quiso obedecer, ni mucho menos a Dios. Ahora, cuando decimos o cuando nosotros decidimos no obedecer la palabra de Dios, no obedecer los mandamientos, no obedecer la instrucción que Dios nos da y que la Biblia es muy clara, en cada página de ella tenemos instrucción, tenemos avisos, tenemos consejos de parte del Señor para que andemos conforme a su voluntad. Y cuando nosotros decidimos no obedecer la palabra de Dios, nuestro corazón comienza a endurecerse. En el capítulo 7, más adelante del libro de Éxodo, allá en el versículo 3, el Señor le dice a Moisés y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Parece como que Dios es quien endurece el corazón de Faraón o como si Dios endureciese nuestro corazón y no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cuando hay un rechazo, cuando nuestro corazón, cuando no obedecemos, nuestro corazón empieza a endurecerse a tal punto que finalmente Dios dice, ah, bien, tú no quieres escuchar, yo entrego a la incredulidad y por causa de mis maravillas, de todo lo que hago, el corazón empieza a endurecerse porque es como una reacción. Es como que el Faraón, primeramente en las plagas, a las primeras él se ablandaba, pero cuando quitaba la opresión otra vez venía y otra vez se endurecía y eso es lo que pasa a mucha gente. clama a Dios, clama por sanidad, clama por restauración, etc. Dios lo hace, pero cuando está bien, pero cuando está medianamente bien, cuando se recupera otra vez, empezamos a desobedecer y empezamos a alejarnos y empezamos a endurecer el corazón. ¿Y qué ocurre? Dios, vuelta otra vez, por medio de lo que él hace, endurecemos el corazón. ¿Me estoy explicando? Por eso es muy importante. Cuando nosotros nos resistimos justamente a hacer eso, entonces es cuando desobedecemos, entonces es cuando nuestro corazón se endurece. La segunda cosa por la cual nuestro corazón se endurece es por la incredulidad. Van de la mano la desobediencia y la incredulidad. Dice Romanos capítulo 1, verso 21. Pues sabiendo, Pablo habla acerca de aquellos que rechazaron a Dios del mundo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Interesante. Habiendo conocido a Dios, habiendo observado la creación, habiendo observado el mundo telescópico y el mundo microscópico, nos damos cuenta de que una mente superior, una mente totalmente diferente, muy superior a nosotros, ha organizado. Hay un gran debate hoy en día y en las universidades, etcétera, etcétera, que si esto, que si lo otro, que si el Big Bang, que es, bueno, no sé cuántas teorías hay. Hemos escuchado muchísimas teorías y seguiremos escuchando teorías y cosas por el estilo. Y el hombre no es, la razón no es mala, todo lo contrario. Dios nos la dio para que razonásemos, razonásemos, pero que razonásemos bien conforme a lo que Él nos muestra, conforme a los principios que Él establece y nos enriquecemos. Pero cuando nuestros razonamientos van por otro camino, van no creyendo lo que Dios está diciendo, nuestro corazón se cierra y se endurece. Y eso es lo que le pasó a este mundo. Habiendo conocido a Dios por medio de las cosas que se ven, no quisieron reconocerlo como Dios y prefirieron reconocer, hacerse troncos de madera, darles formas o piedras, etcétera, hacerse figuras y adorarles. Empezaron a adorar a aves, cuadrúperos, etcétera, etcétera, cualquier cosa de lo que hay en el mundo, sea animal o sea mineral, para adorarlo como un Dios. Y dice que al hacer eso, ¿qué pasó? Se envanecieron en sus razonamientos. Por eso, muchos de los razonamientos que se hacen, muchos de los razonamientos que encontramos en personas inteligentes, sabias de este mundo, etcétera, son razonamientos que están envanecidos porque no tienen dónde sostenerse. ¿Me explico? Y por eso dice que su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué fue? La incredulidad. Y cuando amamos la incredulidad, es peor. Y como ocurrió con Faraón, en la Biblia también encontramos muchas personas que no quisieron ver la obra de Dios, no quisieron creer, a pesar de lo que Dios les había mostrado. Faraón le mostró, Dios, todas las señales. Él no quiso creer. Ahí hubo un corazón incrédulo. Jesús mismo, en capítulo 22 de Mateo, nos habla como Él, en Nazaret, en su tierra, no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de ellos. Y en la mayoría de nosotros no recibimos lo que debiéramos de recibir, lo que deseamos recibir, porque muchas veces nos encontramos, no somos capaces de creer lo que Dios nos está diciendo. Muchas personas no conocen a Jesús porque no quieren creer en Él y en su obra. Cuando nosotros nos resistimos a creer en lo que Dios hace en sus obras, nuestro corazón se endurece. Así pues, al desobedecer la palabra del Señor y negarnos a creer en Él, es decir, a no creerlo, son un combustible para nuestro corazón, para endurecerlo y para incapacitarlo para oír la voz del Señor debido a la insensibilidad y la insensibilidad espiritual que se genera en Él. Por eso muchas personas están con el corazón endurecido. Por eso muchos creyentes llegan a tener el corazón endurecido. Por eso, precisamente, por la desobediencia a la palabra del Señor que es muy clara y por la incredulidad de poder, de creer en la obra de Dios. Muchas veces no creemos como que Dios haya podido hacer una obra en una persona. Nos encontramos con personas y Dios puede hacer algo con este. A Jesús mismo le dijeron, de Nazaret puede venir algo bueno. Nosotros mismos como creyentes, ¿cuántas veces no hemos dudado de mi hermano o de mi hermana que debido a su carácter es un poquito especial? Creemos, yo no sé si Dios puede hacer una obra en este o en esta. ¿No lo ha pensado ninguna vez? No me responda. Pero lo hemos pensado, ¿verdad? Claro que sí. Hasta en la confianza, quizás, hayamos dicho a nuestro cónyuge, no sé si Dios puede hacer algo contigo, cariño. Pero Dios sí puede hacerlo porque para Dios todo es posible. ¿Amén? Todo es posible. La segunda cosa son las consecuencias de un corazón duro. ¿Sabes, mis hermanos? Toda expresión nuestra, todo lo que expresamos, sea de actitud, sea de palabra o sea de hecho, genera unas consecuencias. Todo. Cuando esas expresiones, sea de pensamiento, de actitud, de palabra o hecho, son buenas, obviamente genera unas consecuencias buenas. Pero cuando es al contrario, cuando nuestras actitudes, nuestras palabras o hechos no son buenos, son malos, genera consecuencias malas. En términos agrícolas, la Biblia lo asemeja a la siembra y la cosecha. Galatas, capítulo 6, verso 1. Lo que sembramos, recogemos, pero aún, como dije la semana, hace dos semanas, o la semana pasada fue, aún es más de lo que sembramos porque no olvidemos que cuando sembramos un grano tenemos una espiga, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre la siega, lo que recogemos es en más abundancia de lo que sembramos. Entonces, nos encontramos con ese refrán que dice que el que siembra vientos recoge tempestades. A veces nos sorprendemos que he hecho yo para merecer esto. La típica palabra, ¿verdad? La típica palabra de los que a veces nos miramos que que habré hecho yo. Las madres lo dicen mucho esto. ¿Qué habré hecho yo con este hijo para merecer esto? ¿Qué habré hecho yo para merecer este marido? esta mujer en fin, no sé. ¿Qué habré hecho yo? Son expresiones, ¿verdad? Cuando permitimos que nuestro corazón se endurezca por causa de la desobediencia y la rebeldía, como hemos dicho antes, finalmente produce unas consecuencias derivadas de esa naturaleza, unas consecuencias que crecen cada día porque se endurecen cada día más. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de endurecer nuestro corazón? Primero, que se aleja de Dios. Hebreos capítulo 3 verso 12 dice, Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón ¿qué dice? Malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Saben? No hay cosa, no puede haber cosa más grave y más terrible para un creyente que verse apartado de la presencia del Señor. Cuando digo creyente hablo de un creyente verdadero, uno que ama a Dios, uno que disfruta en la presencia de Dios, uno que disfruta de la palabra, que disfruta de la comunión, que disfruta del canto, que disfruta de la presencia de Dios en cualquier lugar. en cualquier lugar. Moisés no quiso ir a ninguna parte, no quería estar en ningún lugar, no quería hacer nada si Dios no iba con él y así se lo dijo. David suspiraba por estar en la presencia de Dios siempre o no, siempre. Quería estar ahí siempre en la presencia de Dios y cuando no pudo estar, cuando perdió por algún momento, en alguna circunstancia, esa condición lo pasó bien mal como se nos hablaba hace dos semanas. Lo cual él expresa ahí en el Salmo 51 y en el Salmo 32 y él expresa ahí la condición que vivió a causa de haber fallado a Dios. cuando personas, muchas personas bastante a lo largo del ministerio me han preguntado alguna vez después de haber pecado, después de haber fallado a Dios, me preguntaron si Dios les había dejado. Mi respuesta fue un rotundo no. Dios no nos deja así como así por una caída que hayamos tenido, un pecado que hayamos cometido, Dios no funciona como nosotros que nos hacen algo y decimos Dios no funciona así. Es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué digo un rotundo no? ¿Por qué dije un rotundo no? ¿Y por qué seguiré diciendo un rotundo no? Porque el hecho mismo de preguntarme eso significa que hay una preocupación que el Espíritu Santo aún está hablando y está diciendo a la persona necesitas restaurarte, necesitas volverte a mí. Algo no está funcionando bien en tu vida y el Espíritu Santo que es esa persona maravillosa que está en nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos ama, que nos busca a cada momento, nos está diciendo algo no anda bien. Debes de hacer algo al respecto. Pero cuando dejamos que nuestro corazón se endurezca finalmente, acaba alejándose de Dios. ¿Me sigue? Y otra consecuencia es la amargura. Dice Hebreos, capítulo 12, verso 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que dice raíz de amargura que hace o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¡Oh! Tremendo. Queridos hermanos y hermanas, los asuntos no arreglados en el corazón, entiéndase esto como no desarraigados. Asuntos no arreglados, asuntos no desarraigados generan en las personas una amargura tremenda. Y obviamente tal amargura pues opera en que el corazón se endurezca y se vuelva aún peor. Cuando digo desarraigo, ahí está diciendo, que alguna raíz de amargura. Cuando tenemos que arreglar un problema, si hay que arreglar alguna situación, hay que arreglarla de raíz. Porque si no, aunque tú cortes un tronco y lo cubres de tierra, etcétera, siempre volverá a salir algo. Cuando no cerramos una situación, cuando no arreglamos una situación, sea de años, sea de cualquier época, no importa. Siempre, cuando no acogemos y arrancamos de raíz, esa raíz finalmente nos va a amargar, va a traer amargura a nuestro corazón. y por tanto se va a poner peor y va a ser un corazón más sordo, más insensible, más indiferente a la bondad, más indiferente a la razón, más indiferente al amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal dureza produce cuando hay amargura, no sé si usted ha visto a una persona amargada, pero a una persona amargada, vamos, le huyen hasta las moscas. Se vuelve insoportable, ¿no es cierto? Vivir con una persona amargada es horrible. En un trabajo tener un amargado es que te amarga el trabajo. Tener un compañero amargado es que es una amargura trabajar ahí. Estar en un hogar donde la mamá es una amargada, vamos, si la mamá es que es el fiel del hogar, pues imagínate, hogar súper amargado. Si es el padre, amargura. Y si es el hijo también, claro, porque lo que tiene la amargura es que contagia. Pastor, la amargura se contagia. Uy, mucho. Un amargado va siempre a ver dónde puede poner el huevecito como la manzana. Como la manzana. Usted pone una manzana en un frutero y empieza la palomita ahí y como no agarre la manzana, le corte y se la coma, va a podrir, ¿no? Hay un principio espiritual del cual Jesús habló acerca de eso, pero es que es así. La amargura es terrible y cuántas personas, cuántos creyentes aún, a pesar de haber hecho la experiencia del Señor, aún viven en una cierta amargura por situaciones. Queridos hermanos y hermanas, no guardemos cosas que nos amarguen. No es de Dios. Dios no quiere que vivamos en amargura. La amargura, con la amargura serás infeliz, tu corazón se endurecerá y lo que es peor contaminarás a otros y eso va a contrario la obra de Dios. Un creyente no puede vivir en la amargura. Amén. Las consecuencias del corazón duro de Israel hizo que se alejara de Dios. Ellos se alejaron de Dios y además, ¿qué pasó? Que soportaron cruelmente invasión en su tierra, sufrieron saqueos, sufrieron destrucción y sufrieron muerte por causa de eso. Jesús habló muy clarito acerca de ese ladrón que vino para robar, matar y destruir para robarnos el gozo, para matar la vida con el Señor. Lo primero que hace es que te roba el gozo cuando te quedes, cuando veas que en la iglesia no tienes gozo, cuidado, ahí está el ladrón rondándote, quitándote ese gozo por cualquier circunstancia, no importa, nunca hay justificación para que nuestro gozo lo perdamos, nunca. porque si el Espíritu Santo está en nosotros ese gozo está ahí. Es un ladrón que viene no solamente para robar sino para matar también nuestra vida con el Señor y finalmente viene para destruir nuestra esperanza de estar por siempre con el Señor, muerte eterna. Él siempre hace eso, por eso tenemos que estar atentos con esas cosas y eso ocurre cuando, cuando permitimos que nuestro corazón se endurezca. Pero, ah, gloria a Dios, esto me gusta. Tenemos la promesa de un renuevo, tenemos la promesa de un cambio de corazón, tenemos la promesa de que Dios tiene poder para cambiar eso, para transformar y vivir de una forma muy diferente. Dios hizo una promesa de que no permitiría la destrucción de Israel, les daría vida y salvación como nación por amor a ellos pero algo mucho más importante y Él se los dice en el versículo 32 de ese capítulo 36, Él les dijo no lo hago por vosotros, dice el Señor, sabedlo bien, tomad nota, eso es lo que quiere decir, tomad nota, pueblo, no lo hago por vosotros, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades o casa de Israel. Estaba en juego mis hermanos el buen nombre del Señor, Dios prometió a Israel por amor a ellos y por amor a sí mismo y Dios nos ha prometido a nosotros muchísimas bendiciones porque nos ama, porque te ama a ti extraordinariamente, no importa lo que has hecho, no importa donde hayas estado metido, no importa las circunstancias, Dios te ama tremendamente, pero por encima incluso de ese amor está el amor a su nombre, Él compromete su nombre en las promesas, Él compromete su buen nombre en cada promesa que da a cada uno de nosotros, Él comprometió su nombre con Israel y el nombre de Dios estaba comprometido y dice Dios, ah no, yo no voy a permitir que mi nombre sea manchado, que mi nombre sea vituperado por causa de vuestra desobediencia, ¿sabes qué? no lo voy a hacer por vosotros, pero voy a trabajar por causa de mi nombre, qué bueno es el Señor, Dios nunca se rinde con nosotros, ¿lo sabías? Dios nunca se va a rendir contigo, ah yo no sé qué Dios va a hacer conmigo ya, no te preocupes, Dios tiene mucho más paciencia que tú, tiene mucho más amor que tú y mucha más misericordia que tú y que yo y que todo, no tiene problema, Él nunca, Él nunca se rinde, no importa nuestro comportamiento, nos ama tanto que hasta, como he dicho antes, comprometió su nombre en nuestra salvación y siempre tiene una nueva oportunidad que ofrecernos, ¿lo sabías? Hoy es un buen día, hoy Dios tiene una oportunidad para ti y para mí, aunque no la merezcamos, aunque no merezcamos nada, Dios siempre tiene una oportunidad, parece mentira, ¿verdad? Pero así es Dios, por tanto, nos propone el Señor un cambio radical, una regeneración de nuestro corazón, porque obviamente la regeneración comienza en el corazón, evidentemente, y esa regeneración, ese corazón nuevo viene a través de, primera cosa, el arrepentimiento. ese capítulo es el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, les dice, porque Dios les habla varias veces, Él está ahí hablándoles y exhortándoles y demás, pero Él les dice en el capítulo 18, verso 31, les dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, le dice al pueblo, echadlo y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo y les pregunta, ¿por qué moriréis casa de Israel? ¿por qué? porque moriréis, porque Él no quiere la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos y viviréis, deja la pelota en el tejado de los creyentes, Dios deja la decisión en nosotros y saben, mis hermanos, el arrepentimiento es un paso que nosotros podemos dar, es una decisión compuesta de dos acciones prácticas, ¿lo sabía? Dos acciones prácticas, una es, yo lo he llamado el dejatoma, quiere decir que dejas una dirección que va en contra de la voluntad de Dios, esa es lo primero, dejas esa dirección, dejas aquello que no le agrada a Dios, dejas las prácticas que no le agrada a Dios, dejas todo aquello que ofende a Dios y tomas la vuelta hacia Él. Eso es arrepentimiento, arrepentimiento no es darte golpes en el pecho por mi culpa, por mi grandísima culpa, potopón, potopón y llorar, echar lágrimas, mocos y todo y no es, no consiste en eso, consiste en una acción pensada, pensada, determinada, de que estás entendiendo que hay que hacerlo y entonces caminabas en una dirección y haces un giro de 180 grados y caminas y esa, es decir, te paras, lo dejas, giras, tomas y vuelves a Dios. Aleluya. Por medio del arrepentimiento Dios cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, por medio de creer en el Señor, en que Él nos ayudará. En el Salmo 51, 10, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Cuando nosotros tomamos esa decisión, nos arrepentimos, tenemos que creer que Dios va a hacer la obra porque debido a nuestra debilidad se nos hace muy difícil creer que Dios puede hacer algo con nosotros en alguna ocasión. Se nos hace difícil creer que Dios puede hacer algo con nosotros y entonces entramos en desánimo y como consecuencia volvemos a caer y fracasamos. Le han pasado a muchas personas. ¿Vale? Sí, hicieron un paso alguna vez, hicieron un paso, se volvieron a Dios, pero de pronto a mitad de camino o pasado un tiempo o un día, no importa, empezaron a dudar si realmente Dios les atendería, si realmente podrían cambiar y empezaron ahí a dudar un poquito y empezaron a no creer que Dios pudiera hacer algo y es verdad, nosotros no podemos hacer nada porque somos débiles, pero Jesús sí puede hacerlo y arrepentirnos cuando nos acercamos a Jesús tenemos que hacer, creer que Él puede hacer la obra en nosotros, que Él puede cambiarnos, que Él puede cambiar las situaciones, pero tenemos que creerlo. Las dudas y el temor a no conseguirlo siempre nos llevan a ese desánimo, pero no debemos apoyarnos en nuestras fuerzas sino apoyarnos en la fuerza del Señor, confiar en que Él nos ayudará, nuestra incredulidad credulidad no moverá la mano de Dios pero nuestra fe moverá la mano de Dios por eso hay que seguir persistiendo en que Dios hará la obra y por último Dios lo hará esperando ver los frutos. Miren lo que dice la segunda carta de los Corintios capítulo 5 verso 17 si alguno está en Cristo nueva criatura es si mi hermano está en Cristo nueva criatura es si tu esposo está en Cristo nueva criatura es si tu esposa está en Cristo y note bien está en Cristo Nueva criatura es. Para quienes han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, para quienes son obedientes a la palabra del Señor, para quienes están cerca del Señor, nueva criatura somos. Ahora, es interesante, porque un error que muchas veces sabemos cometer es que deseamos ver cambios muy rápidos, estilo microondas, ¿o no? Vivimos en un mundo así, queremos ver los cambios ya, ya. Queremos ver lo crecido y no observar el crecimiento. Queremos ver la terminación y no el proceso, sin darnos cuenta de que esto último, el proceso, es mucho mejor que la terminación. ¿A qué me refiero con eso? Para quienes somos padres, abuelos, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, no es cierto que cuando llegamos a una determinada edad, nos damos cuenta, ¿ya pasó? ¿Ya tiene mi hijo 20 años? ¿Ya tiene 30? Yo tengo uno con 40 ya. La última vez me reía de él, ya estás, chaval. Y te das cuenta de que la vida pasa, pasa rápido. Y no has estado en el proceso, no te has fijado en el proceso, no has disfrutado del proceso, disfrutas del, que hijo más chulo, que hija más chula, o que ya ha sacado el máster, el máster, el múster, y el no sé qué. Qué contento estoy, ¿sí? ¿Y el proceso? ¿Disfrutaste de ella o de él? ¿Disfrutaste cuando eran niños? No, es que un domingo por la tarde, a las 4 de la tarde, que te saquen el niño a jugar al fútbol, al parque, estoy hecho polvo. Toda la semana trabajando, el sábado me vas a llevar allí. Pero eso tiene un precio. Ese proceso es mucho más hermoso que verlo ya crecido. ¿O no? ¿Te das cuenta cuando eres abuelo? Ay, si volviera atrás. ¿Cómo logrados de verdad? Ay, si volviera atrás, yo creo que me lo tomaría de otra manera. Actuaría de otra manera. Disfrutaría más el proceso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Tremendo. Gloria al Señor. Dice la Biblia en filipenses, el que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. Amén. Hermanos, ese proceso es un proceso que va poquito a poco. Dios comenzó la obra y la va a terminar. Seguro. Dios promete regenerar nuestro corazón. Si es que le dejamos hacerlo. Amén. Y cuando lo haga nos devolverá la bendición, el gozo, el amor, la salud, etcétera, etcétera. Fíjese. Y con este texto vamos a ir terminando. Capítulo 36 de ese mismo texto de Ezequiel. El Señor les dice al final, en el versículo 36, y las naciones, 36, perdón, 33, dice, así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas. Tome esa palabra para ustedes, mi hermano y mi hermana. ¿Vale? Dice, y la tierra asolada será que labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y esas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. ¡Aleluya! Si nosotros dejamos que el Señor ponga un corazón de carne, no importa lo que aquello que haya sido destruido en nosotros, no importa lo que haya ocurrido en la familia, no importa lo que hayamos dejado atrás, no importa lo que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta comieron, Dios no lo beberá doble. Porque corazón de carne invita a eso. Dios restauraría a su pueblo. Hay palabra de Dios de restauración. Cuando hay un corazón regenerado automáticamente afecta a todo nuestro ser, a todo nuestro entorno, a todo lo que somos, a todo lo que tenemos y devuelve el gozo. ¡Aleluya! Y dice yo lo haré. Otra vez decimos no eres tú, no soy yo, yo lo haré. Es Dios quien lo hace porque está comprometido su nombre, porque él es el Dios todopoderoso y así lo hace. Por tanto, mis hermanos, es importante al decir Dios que Israel tenía corazón de piedra, le estaba diciendo que eran como un mineral sin vida, fríos y duros y es necesario cambiar, era necesario cambiar su corazón por un corazón de carne, un corazón con vida, un corazón con amor, un corazón con emociones, etcétera, etcétera, etcétera. En el corazón queridos hermanos y hermanas se genera todo, en el corazón comienza todo y de parte de él sale también todo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho al principio del corazón mana la vida, por esa razón el Señor Jesús habló de él como lo fundamental en el amor a Dios y en el servicio a Él. Él dijo amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente todo comienza en cambiar el corazón de piedra por uno de carne. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos lo quieren de verdad? ¿Y cuántos oran para que eso sea así? Quizás tú digas ah, pero no sé si tengo un corazón de piedra o de carne. Mírate a tus emociones, mírate a tu intelecto, mírate a tus hechos y a tus actitudes. Dios está buscando una iglesia que esté dispuesta al cambio. Hemos hablado de un año de cambios y vienen cambios evidentemente. Cambios que quizás ni siquiera hemos imaginado y que solamente están en el corazón de Dios y que tendremos que prestar oídos. Yo mismo tendré que prestar oídos. Dios, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué cosas van a cambiar? ¿Qué cosas tienen que cambiar? Quizás yo veo unos cambios pero tú estás viendo otros que todavía son ocultos porque todavía no puedes mostrarlo. Pero lo que sí sé que necesito cambiar, disponer para que Dios siga obrando en ese corazón y cada vez volverlo más de carne, más sensible, más amoroso, más presto a la necesidad de otros y especialmente al servicio del Señor y el amor a Cristo lo que sí sé es que debo prestar para que mi corazón siga obrando y los cambios vendrán y la bendición vendrá sobre ti. La bendición vendrá en la iglesia para la gloria y para la honra suya. Pero se pone de pie y adoramos al Señor. ¡Gracias por ver el video!